Ahora no sé si se transforman en fanáticos, ayer colombianos con Huentenado. Contrólense, por favor. Porque Cristina Aguilera, ayer estuve viña del mar. Eso, sí. Funde muy bien, Nacho como le toco todo el día, de hecho la noche me mandaba. Oye, pero fue. ¡Uy! ¡Una fiesta! Eso, no, no, muy bueno, muy bueno. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del acceso? ¿Quién tiene gaviota? La chino tiene gaviota. ¿Ah, sí? Sí, no hay que aguacharse el lado de ella. Para que te llegue y te traiga. Acceso a todo, acceso a comunicaciones. Sí, sí. El público gozó a concho, y de hecho no tan solo el público que estaba en la quinta. Si la noche de anoche es la más vista hasta ahora del festival. O sea, que visivamente había toda una expectación por ver el show de Aguilera sobre la Quinta Vergara para poder de alguna forma ver el espectáculo. Porque si bien tiene dos shows en Santiago, hay algunos que querían ver cómo es, cómo aparecerá. Si ven en la Quinta, cualquier artista anglo es su momento único. Claro. Probablemente no veamos a Cristina Aguilera nuevamente sobre el escenario. Sí, es lo que me pasaba a mí. Yo no soy fan de Cristina Aguilera. Jamás hubiese oído un concierto de ella, pagar yo una entrada por ir. Entonces, ya, güey. Qué gran noche. Porque de verdad, ahí uno puede hacer la comparación entre los grandes artistas internacionales. Porque, mira, a pesar de que tú dices Le faltó Alma, yo encontré que era increíble ver a Cristina Aguilera. Sí, lo bailarían. Era todo perfecto. Claro, tal vez le faltó un poquito de conexión con el público, tal vez iniciar de alguna forma un diálogo, a pesar de que ella no supiera español, al menos una palabrita, un hola quizás, o cómo están, o entiendo poquito español. Sí, buenas noches, Chile. Por lo menos, claro.